...que nos entrega para nuestros oyentes, para nuestras oyentes, una remera y un accesorio a elección. Escribiendo al 221-508-2447 o al chat de la UNEOC, ponen Quiero Rock y ya están participando. El viernes tenemos sorteo, el viernes se va a... Y después eligen la remera, obvio. Sí, hay remeras hermosas, muy hermosas. Yo creo que me elegiría una, a ver, déjame pensar, Delma, un policía motorizado. Ah, mirá, ahí sí, claro. Sí, me elegiría a Delma. ¿Tu banda preferida o una de tus bandas preferidas? No, mi banda preferida, sin duda. Ah, bueno, bueno, bueno. Yo tengo varias. ¿Ah, sí? Sí, buscaría una de Fito Páez, por supuesto, que es uno de mis preferidos. Yo estoy un poco enemistado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Lo llamaste? Sí, lo llamé y no me dio bola. Fito, no, estoy un poco ahí. Desde Vélez estoy ahí con Fito. ¿Desde Vélez? Sí, desde Vélez. ¿Qué habrá pasado en Vélez? Sí, sí, no me gustó la disposición popular de Vélez. ¿Fuiste? Sí, sí, trato de ir bastante a los Fitos, sí. No, no fui a Vélez, no fui. Así que desde ahí hasta dejé de verlo, pero lo amo, todo bien. Lo amás, pero estás un poquito... ¿Viste cuando amás a alguien, pero le das un poquito de distancia? Sí, sí, estamos en distancia. En cambio, con el mató, el mató, el mató, el corazón, todo. Bueno, entonces elegirías la remera del mató y algún accesorio que estimo debe ser anillos, algún arito, gorra, tacita. Me imagino que estas semanas deben estar saliendo mucho las remeras de los piojos. Vimos ayer que tenían ya la remera del infinito de los piojos, que también está ahí. Me parece que la de los piojos estas últimas semanas deben estar ahí en la venta. Obvio, obvio, obvio. A full porque está muy, muy arriba. Después, creo que en Babasónicos me gustaría una remera de Babasónicos, una banda que me gusta mucho. ¿Lali? Lali me gusta, me gusta bastante, ¿eh? Sí, bueno, podría ser una remera de Lali, yo me la pongo. Sí, me gustaría. La remera con esta imagen última de la canción. La del póster vandalizado. Exactamente. Vandalizado. Sí, entre comillas. Entre comillas porque fue a propósito, intervenido. Quedó muy lindo. Quedó muy lindo. Esa, como remera, me gustaría. Reba, reba. Me gustaría. Sí, sí, sí. Y, no sé, a ver, alguna banda internacional me subiría a la onda. A mí me gusta Coldplay. A la ola Oasis. Ah, bueno, también. Sí. Me tendría una retro de Guns N' Roses, también. Me gusta mucho Guns N' Roses, así que tendría una retro de Guns. Ricky Martin no creo que esté, ¿no? Y estimo que no, Ricky no la veo. No, me parece que no. Alguna de los Rodríguez, también. También. Me gustaría. Tengo varias. Bueno, un montón. Sí, tengo varias. Me hizo pensar y tengo varias. Bueno, para que vayan pensando, si es que lo ganan, ya tienen decidido. A ver, van a... Van a tal y ya le eligen. En rock, en los hornos y le eligen su remerita. Bueno, así que... Hoy es miércoles, tenemos dos días más de... Dos días más. Quiero rock al 221-508-2447 o en el chat de la UNEOC. Los que ya se anotaron están participando, no se preocupen. Mire qué lindo sol le entra a Melissa Biurreda ahí, que le golpea en la cabeza. Sí, estamos con una mañana muy hermosa. Melissa Biurreda y Emilio Acuña en la operación técnica, Rodrigo García, Ramiro Martínez en la producción, Blas Bonafini haciendo redes sociales. Aquí nosotros, que vamos a comentarles algunas de las noticias más importantes. Obviamente, decíamos que la centralidad va a estar puesta hoy en la marcha universitaria en el Congreso de la Nación. Algunas cosas para saber. El acto central es a las 5 de la tarde. Las convocatorias de las diferentes organizaciones, sindicatos, universidades, son a eso de las 2 de la tarde, para organizarse en diferentes puntos. Sí. Entonces, a tener en cuenta. Todos alrededor de la plaza de los dos congresos, todos alrededor de Avenida de Mayo y Entre Ríos, digamos que es donde confluyen las avenidas Entre Ríos y Avenida de Mayo. Bueno, alrededor del Congreso estarán todas las concentraciones. Exacto. Hay que ir con tiempo. Hay que ir con tiempo, sí. Y el escenario va a estar del otro lado del Congreso. Claro. Sobre la plaza, obviamente, del otro lado. Exacto. Estuve mirando ahí algunas imágenes. Está el mapa. Después lo podemos compartir. Antes de terminar el programa podemos compartir el mapa para que la gente que se va a movilizar tenga una idea también si vas en auto, si vas en tren, si vas en colectivo, más o menos. Hay mucha convocatoria, por lo menos acá desde La Plata, para salir en tren tempranito, antes del mediodía, tanto los gremios docentes como agrupaciones estudiantiles y demás. Ayer estuve repasando algunos posteos de Instagram, muchos también intentando, bueno, comunicar la federalidad de la marcha, ¿no? En donde se va a marchar en otros puntos, obviamente, ¿no? Hay universidades a lo largo y a lo ancho de la Argentina y hay personas que van a las universidades y hoy también están en sus ciudades. Entonces se está organizando de una manera muy hermosa para mí la movilización. En redes ya eso te anticipa que puede ser una convocatoria muy masiva. Y hay una gran diferencia al gobierno nacional actual que es con el amor que se convoca esta movilización, ¿no? Sí, completamente. Y no con palabras ni eslogans violentos, sino con el amor hacia la defensa pública, hacia la defensa de la educación pública. Y a la posibilidad, Nacho, de tener la oportunidad de poder realizar tus proyectos, elegir una carrera, poder ascender socialmente también porque es una manera de movilidad social de las más importantes que tenemos en Argentina. Bueno, aquellos que somos primeras generaciones universitarios sabemos el esfuerzo que fue para nuestras familias. Bueno, yo que vivo acá en La Plata tal vez no tuve que pagar ese alquiler que la mayoría de mis amigos que me quedaron de la facultad tenían que hacer. Venir de sus ciudades, de sus pueblos, costear un alquiler, tener que costear apuntes. Bueno, todo lo que significa venir a una ciudad a estudiar en la universidad pública y todo lo que significa las primeras generaciones. Y todo lo que significa la universidad y la formación universitaria y de profesionales para toda la sociedad. Más allá de los docentes, de los estudiantes, de los no docentes. Hay un video que está circulando que es la convocatoria oficial del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional de los Rectores, que justamente apela a eso. ¿Lo tenemos ahí para compartirlo? A ver. Vamos a compartir el video entonces. E intenta imaginarte un mundo. Sin médicos o sin ingenieras, sin físicos, sin biólogas, sin astrónomos, agrónomas, químicos, psicólogas. Sin ellos no me estarías escuchando. Tu vida no sería la que hoy das por sentada. Todos ellos estudiaron en la universidad pública argentina. Todos ellos que provienen de distintos lugares, de alguna manera u otra, hoy están a tu servicio. Cerrá nuevamente los ojos y acordate cómo salimos a las calles a festejar la conquista de la tercera copa del mundo. ¿No te parece que el 2 de octubre sería hermoso llenar las calles así para defender la universidad pública argentina? Bueno, ahí está, ¿no? La convocatoria con un video que recorre imágenes, bueno, de lo que significa la universidad para el desarrollo de una sociedad y que forma parte de la identidad argentina, ¿no? Entonces, es muy importante hoy salir a las calles a defender eso. Hay mucha convocatoria incluso de sectores de la oposición. Ayer había un video de Lilita Carrío, de Lustó, de referentes del PRO. También algunos que hicieron también su convocatoria a estar presentes hoy en defensa de la educación pública. Sí, lo que habla también de la posibilidad. A sabiendas que mañana podría venir la firma del veto, o hoy a la noche, no sé. A sabiendas decía de que después el Congreso tendrá que decidir sobre este veto y qué va a pasar. Sí, es un mensaje también al Congreso esta marcha, ¿no? A mí me parece que sí, y al propio Ejecutivo a la hora de poner una firma y una nueva derrota en el Congreso. Totalmente. Bueno, y vos mencionabas cuál es la forma que tiene el Gobierno Nacional, que es confrontando, estigmatizando y todo lo contrario a la convocatoria que está atravesada por un sentimiento de defensa propia y de amor. Ayer volvieron desde Capital Humano a decir que este conflicto está generado por los docentes, porque dicen, hicimos una oferta de 5,8% de aumento. Casi como la baja del combustible, ¿no? Claro, sí, y risorio. Fijate vos la publicación que hicieron en sus redes sociales, como apuntando, dicen las universidades, no aceptaron el aumento adicional, 6,8%. La pérdida salarial llega casi al 60%, ¿no? Te ponen una cifra como diciendo, hubiese representado 56 mil millones en 2024. Bueno, ¿no? Pero prefieren ir al paro, ya que el conflicto parece tener fines políticos, es lo que dicen desde Capital Humano, tratando de, bueno, boicotear si se quiere el acompañamiento de la gente, el acompañamiento popular, porque ya significa que están viendo que va a ser una marcha muy, muy masiva, ¿no? Así que recordemos que la ley de financiamiento se aprobó por el Congreso, significa nada más que un 0,14% del presupuesto nacional, o sea, no es que viene a generar un déficit enorme a las arcas del Estado Nacional tampoco, ¿no? Y es importante mencionar, Nacho, que además hoy, en medio de toda la atención que estamos poniendo a la marcha universitaria y demás, en el boletín oficial publicaron que pusieron sujeta a privatización a la empresa Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas, sí. Así que no podemos dejar de mencionarlo porque... No, por supuesto. Es la estrategia, ¿no? Cuando toda la atención está puesta en determinado lugar, bueno, hacen pasar este decreto que puso en la línea de bandera, ahí estamos viendo, ¿no? Sí, dice el decreto presidencial publicado esta mañana, el presidente de la Nación Argentina decreta, declare se sujeta a privatización en los términos y con los efectos previstos en la ley 23.696 y sus modificaciones a la empresa Aerolíneas Argentinas. El artículo 2, dice la declaración efectuada en el artículo 1, se regirá en todo lo que fuera compatible o no, se opusiere por lo establecido en el capítulo 2 del título de la ley. Bueno, el decreto que se publicó esta mañana en el boletín oficial dejando Aerolíneas Argentinas sujeta a una posible privatización, lo decía Rocío también, en un día muy especial en donde los medios de comunicación lógicamente van a estar cubriendo, bueno, mayoritariamente lo que será esta movilización masiva, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país. Exactamente. Bueno, pasamos a otro de los temas que hoy son noticias. Perdóname, Ro, que quería completar con esto, dos de las grandes defensas de los últimos años, ¿no? La Aerolínea de Banderas, de Banderas por lo que implica Aerolíneas Argentinas para nuestro país, por lo que implica no solo a nivel operación en toda la región, sino también por lo que implica a nivel patriótico, ¿no? Me parece que... De soberanía, sí. Sí, de soberanía. Me parece que lo importante de Aerolíneas Argentinas es también escuchar, escuchar a quienes saben hablar de los números de Aerolíneas Argentinas, que me parece que termina echando por tierra, como lo que sucede con la universidad, el gasto que implica para el Estado argentino, ¿no? Sí, la estigmatización que hacen de los sindicatos, ¿no? Sí. Recordemos que denunciaron penalmente a uno de los referentes del sindicato de los pilotos. Sí. Algo que después fue desestimado por la justicia, ¿no? Pero esta cosa que va en línea con la estrategia mediática también de estigmatizar a quienes defienden sus derechos, llamar a los piqueteros y demás. Y dije gasto y me rectifico y digo inversión, ¿no? En estas cosas que bien hablan de nuestra soberanía y de nuestra identidad, ¿no? Porque la universidad pública y gratuita es parte de nuestra identidad, lo mismo que Aerolíneas Argentinas. Muy bien. Vamos a hablar de lo que pasó ayer en La Matanza porque apareció Cristina Fernández de Kirchner en una parroquia, en la parroquia San José, junto al sacerdote Nicolás Tano Angelotti del movimiento de curas Villeros. Y estuvo recorriendo algunas de las instalaciones y de la obra que hace el padre Angelotti. Estuvo charlando con la gente, abrazándose con jubilados y jubiladas. Y también dando un mensaje que tiene que ver con la organización de las bases, la organización colectiva. Dijo no nos ignoremos los unos con los otros, la única fuerza está en lo colectivo. Vamos a escuchar lo que decía la expresidenta de la nación. La verdad que quiero decirles que me están haciendo llorar un poquito. Me están haciendo llorar y quiero... Bueno, acá vinimos con el padre Tano, el famoso padre Tano, yo no lo conocía, pero los chicos siempre me decían todas las cosas que hacían los barrios, cómo juntaba a los pibes para ayudarlos. Por eso, escuela, pileta, este centro de jubilados, hogares para las mujeres, hogares para los pibes, para recuperar los que se fueron los padres y para que no siga avanzando el narco como siga avanzando en todos nuestros barrios, producto de que el Estado se retira. Y yo quiero decirles que siempre voy a estar con ustedes, siempre. ¡Gracias! Dicen, vengo del otro extremo de la vida, los pibes. Nosotros ya estamos en este extremo ya. ¡Ven! ¡No, no tanto no! Vengo de los pibitos en la pileta, que estaban haciendo, bueno, aprendiendo a nadar, disfrutando del agua, del agua, de la pileta, como cualquier chico tiene derecho. Y acá estamos con los que, como yo, ya estamos en la segunda mitad de la vida, ¿sí? ¿Ahí te gustó más? ¡Ahí te gustó más! Estamos en la segunda mitad de la vida, pero con mucho para ofrecer a todos y a todas. Así que, nada, yo les pido que sigan trabajando y organizándose, porque es fundamental que el pueblo, que la sociedad se organice en torno a la iglesia, en torno al club, en torno a la cooperativa de la escuela, en torno a que no nos ignoremos los unos con los otros y que entendamos que la única fuerza que tenemos está en lo colectivo, en lo individual, no se va a salvar absolutamente nadie. Y que Dios, estoy absolutamente convencida, Dios finalmente va a terminar ayudando al pueblo argentino. ¡Muchas gracias! Bueno, una Cristina muy emocionada, ¿no? Hablando de lo colectivo, nadie se salva solo, sería el mensaje, ¿no? Y ir recorriendo y hablando con la gente, con el pueblo, con aquellos que más necesitan el acompañamiento en este momento. Reiteramos, esto fue en una parroquia de La Matanza, la parroquia del sacerdote Nicolás Tano Ancelotti, ¿eh? El Tano Ancelotti, sí. Y después publicó un tuit en el que... Una campera de jean hermosa, la de Cristina hace que... Sí, era una campera, mande bien una camisa, como una camisola. No, una campera de jean, una campera de jean, estaba muy canchera. Va, a mí me parece una campera de jean, un poquito arremangada y con el escudo argentino bordado, atrás, de la bandera. Ah, me parecía como una de esas camisas que se usan ahora. Ah, no, me parece que era camperita de jean. Bueno, de jean, jean. Algo de jean era, algo de jean era. Puede ser cualquiera de las dos cosas. Recorrió en un auto, se metió entre la gente. Ese lugar del que hablaba era una silla, ¿no? Cambiando totalmente el lugar de hablar, desde las bases, ¿no? Recorriendo allí con la gente. Así que... Importante, me parece. Muy importante. Sí. Y después publicó, digo, ahí está, el detalle de todo lo que hizo el Tano. Dice, todo mi reconocimiento al padre Tano por la obra que viene desarrollando hace siete años desde la parroquia San José en La Matanza y enumera lo que se hizo en esta obra, en la obra del Tano, ocho capillas, comedores a los que asisten mil ochocientas personas por día, seis jardines de infante, tres escuelas primarias, dos escuelas secundarias, escuela especial primaria, escuela especial para adultos, primaria de adultos, secundaria de adultos, centro de formación de oficios, terciarios de enfermedad, educación física, educación inicial, educación primaria y educación especial, tres orquestas infantos juveniles, nueve sedes de club, mil seiscientas personas viviendo en cincuenta hogares de Cristo en La Matanza, ocho casas de niñez, siete casas de juventud, seis casas de abuelo, radio, medios, comunidad, bueno, de todo, ¿no? La obra del Tano en La Matanza que es enorme y por eso también siento que decidió empezar algo que veremos de qué se trata, ¿no? Cómo sigue. Cómo sigue este recorrido de Cristina que fue ni más ni menos que a La Matanza a la obra de, bueno, de un padre, de un cura villero que tiene semejante obra en todo lo que va de su recorrido ahí en ese barrio. Bueno, de La Matanza vamos un ratito a México porque ayer fue un día muy importante para ese país, asumió Claudia Sheinbaum como primera presidenta en la historia de ese país, dijo les propongo que digamos presidenta, en eso me hizo acordar mucha Cristina. Muy impresionante, sí, para México lo hemos estado hablando estos últimos meses, ¿no? Desde la elección hasta hoy, lo que significa para la sociedad mexicana una mina al mando. Porque es una sociedad muy conservadora y muy machista. Total, total. Así que es muy distinto acá, es mucho más patriarcal en ese sentido. Así que... Sí, estuvo el gobernador en esa asunción como representante máximo de Argentina, si quiere, porque nadie fue del gobierno nacional. Y habló en la mañana de ayer con Víctor Hugo Morales. Así que vamos a recuperar un trámite de lo que decía Axel Kicillof. Absolutamente inconducente en vínculos, digamos, de interés y de mutua conveniencia para los países, ¿no? Que él se reúna con Abascal. Está todo bien en su visión política y en su tour mágico para tratar de ser una figura de renombre internacional. Decir barbaridades en la ONU, pero la verdad que le hace perder a la Argentina enormes oportunidades. Yo veo con mucha tristeza, algunos me decían, bueno, el contraste, porque está representada Argentina de alguna manera. Pero veo con mucha tristeza que cuando Brasil y México, que por primera vez en mucho tiempo tienen al mismo tiempo gobiernos con sintonía en su mirada de la región, Argentina esté en una aventura trasnochada. Bueno, ahí hablaba de la postura de Millet y lo diferenciaba de México y de Brasil. Veíamos de fondo una foto con Lula da Silva porque se reunió en la previa de la asunción de Claudia Sheinbaum con el presidente de Brasil y en el tuit ponía justamente esto. Vemos con tristeza y preocupación que mientras Brasil y México comparten una mirada de integración, nuestro país va en sentido contrario, ¿no? Así que es importante la presencia allí del gobernador. Además, en esa entrevista hizo una convocatoria a la marcha, dijo lamentablemente no voy a poder estar porque está en México, pero la provincia va a estar representada. Así que va a estar en la bandera de la provincia de Buenos Aires, también en la marcha de esta tarde. Y bueno, creo que vuelve mañana ya el gobernador, hoy tiene alguna actividad allí, va a firmar acuerdos y demás y mañana emprende el regreso a la provincia de Buenos Aires. Bien, importante, ¿no? Lo que sucede en México, así que bueno, está bueno también destacarlo y destacar la primera presidenta mujer en México. Exacto, después vamos a profundizar con nuestro compañero y columnista de Internacionales, General Salkovich. Último temita, así rapidito. Se aprobó la boleta única de papel en el Congreso, así que el año que viene vamos a tener una nueva forma de votar. Nueva modalidad. Solo una boleta con todos los partidos y candidatos y... Vamos a tener que marcar, tipo batalla naval. Sí, marcar con una cruz. Yo creo que va a llevar más tiempo. No sé si va a llevar más tiempo, va a costar, me parece, entender el sistema. Porque nosotros venimos, para nosotros, por ejemplo, que empezamos a votar ya en democracia. Ponés la boleta y recortás. Ya estamos acostumbrados, claro. Claro, así que va a ser una nueva modalidad, vamos a ver lo engorroso que sea aprender o no, tal vez es muy simple, tic, 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 tic. Ahí la estamos mirando en imagen, para yo la vi, la veía ayer y digo, ay, cómo voy a hacer con esto. Bueno, bueno, va a haber que llevar la piscera. Bueno, vamos a ver, ¿no? La verdad que todavía... Sí, lo contamos así después. No quiero anticiparme. En la previa de las elecciones, viste que siempre... Sí, detallado. Te dan el detalle de cómo es. Pero cuando lo veía así me asustaba. A mí también me asusta un poco. Porque además yo creo que voy a estar un rato largo. Y tenés un doblez, tenés otro doblez, tenés otro doblez. Ay, tenés por colores los diferentes partidos. Claro, no vas a poder votar a todos, todo uno. Bueno, es todo muy complicado el tema de la boleta única. La verdad, a mí, en opinión, es lo que estoy diciendo. Lo siento verdaderamente engorroso. Siento que no sé si había una necesidad de cambio. No sé cuánto de malo había en el otro sistema. La verdad que el otro sistema sentía que no tenía fisuras. A ver, si lo mirás por el lado ecológico, bueno, es cierto, te ahorrás un montón de papel porque no tenés 8.000 boletas y hay una sola. Pero me parece un... Pero, no sé, esto lo impulsó el oficialismo, es decir, la libertad avanza, con el acompañamiento del PRO y... Sí, viene de años, ¿no? El gobierno anterior también lo había impulsado en algún momento. No es nuevo, pero por eso siento que no tiene demasiado sustento. Más que el que vos decís del papel, que realmente con todo lo que hay alrededor y con todo lo que se genera en una campaña. Sí, lo contamos así muy sintéticamente de qué se trata, pero, bueno, veremos llegado el momento. Como resulta también, es un cambio al que habrá que adaptarse porque ya está aprobado. Totalmente. Así que hay que prestar mucha atención, sí, al momento de agarrar esa boleta. Va a ser complicado. Y no poner la cruz, viste, que en el lugar que quizás no querías, ¿no? De ser muy preciso con eso. Va a ser complicado. Veremos. Juan Canal está aquí con nosotros. Sí, señoras y señores, ya está con el mate. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Canales? Estaba escuchando, me quedé, quería hacer una votación a respecto. Sí, obvio. A ver. Pienso, ¿no? Del porqué de esto. Quizás puede ser más ágil que el voto actual. Quizás más transparente, no lo sé. No lo sé, no lo sé. Hay que analizarlo. Pero la transparencia siento que no, 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 ¿qué? ¿En dónde ve la...? No, no, digo, vas, apretás un botón, queda en la compu y listo, ya está. No, no apretás un botón. No es botón, no es botón. Es una boleta de papel con la piscera. Ah, piscera electrónica, estaba en cualquier edad. Chau, gente. No, Canales, es un papel, va a tener un papelote así. Y el coso electrónico, pensé que era... No, Canales, va a tener un papelote así, va a tener que llevar la piscera. Vamos de vuelta, ponemos la cortina, ponemos la cortina y hablamos de deporte con Juan Canales. No, y está bueno lo que dice, porque tal vez genera esa confusión. Che, cambia el sistema electoral y todos piensan, bueno, ahora vamos a tener una máquina, ¿no? Sí, recordemos que se llama para boleta única de papel. Bup, B-U, B-Larga-U-P. Única única de papel. Es una boleta única donde van a estar todos los partidos, todos los candidatos y tienen que elegir muy bien dónde poner la crucecita. Claro, con crucecitas. Imagínense en la fila, Canales, usted que a veces anda rápido y apurado. A mí, yo sé, yo sé, yo sé, yo, ir a votar es magnífico. O sea, te van a dar esa boleta. Vamos a ir a votar. Seamos sinceros, muchas veces es muy engorroso porque estás horas parado, a veces con muchísimo calor o vas con los negros o lo que sea. Y la verdad no tendrían a estar tres horas porque a veces se hace muy lento. Sí. Habría que ir a una forma de agilizarlo. Se supone que les defienden que va a ser más rápido. Veremos cómo es. Veremos cómo el año que viene lo hablamos. ¿Le parece? Sí. Ahí con un especialista falta un montón. Sí, falta un montón. Celebran su aparición. Era hora que llegue Canales. Estoy hace un rato. Porque quizá lo vieron. Pero bueno, estamos con la noticia. Sí, sí, obvio. Bueno, último detallecito. Vos vas, recibís la boleta única, o sea, te la dan, vas al cuarto oscuro. Esto a nivel nacional. A nivel nacional, obvio. Esto está bueno aclarar. En Mendoza ya se vota. Así que ya... Habría que preguntarle a los Mendoza y no qué les parece. Sí, tienen una ventaja. Perdón, la interrumpí. Llegás, te dan la boleta única, vas al cuarto... No es que en el cuarto oscuro va a estar todo el despliegue de boletas. No. Vas con esa boleta y ahí te tomás tu tiempo y vas marcando... Una X. Con una X. Exactamente. A los candidatos. Y una vez que marcas dentro del cuarto oscuro, vas y depositás la boleta. La correspondiente. Sí, no hay que cortarla, bueno. Veremos. Pero es un poco más alto. Veremos. Bueno. No sé qué decirte. La verdad que hasta que... ¿Qué hacemos? ¿Títulos? Sí, hagamos títulos. Títulos de Juan Canale. Juan Canale. Bueno, vamos a hablar. Ayer finalizó la fecha 16 del fútbol argentino. Y la noticia es que perdió el puntero. Y por goleada hablamos de Vélez. Un partido con alguna polémica que fue lo que abrió el marcador. Pero en un ratito te lo cuento con más detalle. Ayer, a última hora, hubo charlas entre Riquelme y Fernando Gago. Hasta ahora no había habido nada más que... Hoy charlas. Ayer hubo contacto con Gago. Y bueno, a partir de eso se abren todas las expectativas. Es uno de los que pican punta junto con Guillermo Barroso Celoto. Siempre que pienso en Riquelme, pienso la cantidad de mate que toma por día. Sí, es impresionante. Es impresionante cómo tendrá ese estómago, ¿no? Pero bueno, Riquelme. Vive combate. Así que, y en un ratito también les cuento el equipo que paró Mariano Errón ayer para jugar el fin de semana con algunas sorpresas y con muchas modificaciones. Hay Champions League, hubo ayer Champions, ayer hubo muchas goleadas. Y hoy juega tu equipo, partidazo, el Aston Villa con el Bayern Múnich. Vamos a hablar de gimnasia y estudiantes que tienen una enfermería. Los dos están esperando que se recuperen varios jugadores, muchos ya descartados para el fin de semana, sobre todo por el lado de estudiantes. Y les voy a contar, ayer la justicia falló a favor de la familia Maradona, principalmente de sus hijos, Dalme, Janina y el resto, para trasladar los restos de Maradona que descansan en Bellavista hacia un memorial que se está construyendo en Puerto Madero. Bien, perfecto. Bueno, en un ratito vamos con todo eso. Son las 8 de la mañana, 40 minutos, y recibimos a Rodolfo Carrizo, que está en línea, titular del Centro de Escombatientes de las Islas Malvinas de la Plata, porque ayer el CECIM denunció penalmente al presidente Javier Milei y a la canciller Diana Mondino por abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público. Buen día, Rodolfo. ¿Cómo andas, Rocío y Nacho? Te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, Rocío. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Nacho también. Igualmente. Bien, bien. Por tu arte muy bien. Bueno, me alegro, Rodolfo. Contanos de qué se trata esta denuncia que presentaron ayer contra el presidente y la canciller en medio de la cuestión Malvinas, ¿no? Y después de que se autorizaran nuevamente los vuelos hacia las islas. Bueno, en principio esto tiene como una consecuencia histórica en la vida del CECIM, que ha sido siempre una defensa muy férrea de los intereses argentinos sobre nuestra isla Malvinas, entendiendo que la integridad territorial está violentada por el Reino Unido por más de 191 años. La segunda cuestión es que creo que este gobierno ha retomado, en alguna medida ha incrementado también, lo que fue el viejo pacto forador y duncan que hizo el gobierno de Macri, que obviamente pone en riesgo la soberanía de la Argentina, los derechos de nuestro territorio, y obviamente se le suma todo lo que sería la impiadosa acción de hacer los vuelos utilizando terceros países como en el caso de la vía San Pablo. En ese sentido, el equipo jurídico del CECIM ha elaborado, obviamente, una denuncia penal, que al igual que lo hicimos con la ex canciller Malcorra, bueno, volvemos a querellar a este gobierno, a denunciarlo, y obviamente en los fundamentos, que es una denuncia muy amplia, tratamos de dar todos los argumentos que den sustento jurídico a nuestra demanda, como parte del pueblo argentino. Bien, Rodolfo, ¿y cómo estás viendo los acercamientos? La otra vez en la ONU veíamos a Diana Mondino con el canciller británico, donde se pensó también esta restitución de los vuelos, y dejando de costado el reclamo por la soberanía, ¿no? ¿Cuál es el análisis que hacen? Sí, en principio, más allá de la preocupación, de la profunda preocupación que esto es también una molestia muy grande, porque este gobierno intenta llevarse todo por delante, independientemente de quién sea el espacio político, se la lleva con la educación pública, se la lleva cuando creó el DNU 7023, se la lleva cuando obviamente despide a trabajadores del ferrocarril, y obviamente también se lo quiere llevar con Malvinas, ¿no? Y esto nos parece que es una barbaridad, porque también se lleva puesto al Congreso, porque estas cuestiones que tienen que ver con la política exterior argentina, con los acuerdos, y con todo el régimen de convenios que tiene la Argentina con otros países, siempre tienen que ser refrendados por el Congreso de la Nación. Y la verdad que esto es lo que no sucede, y lo vemos, la verdad, como una agresión, en definitiva, a toda la democracia y a todas las instituciones de la sociedad argentina, ¿no? ¿Por qué crees, Rodolfo, que nunca hay un consenso, ¿no? Y siempre que vienen determinados gobiernos de derecha, la cosa se empieza a poner, a tornar cada vez peor, ¿no? Que hayan pasado más de 40 años de la guerra, y tengamos que seguir pensando esto, discutiendo esto, y que realmente las fuerzas políticas no se puedan poner de acuerdo en la causa Malvinas, ¿no? En la soberanía de Malvinas, en seguir peleando por eso. Sí, creo que ese es un problema muy serio que tiene la Argentina, particularmente los grandes partidos políticos. Creo que los partidos políticos, en realidad, no están a la altura, y no han estado a la altura, bueno, de la defensa colectiva de las instituciones democráticas, partiendo de que todos dicen y manifiestan de que sobre Malvinas todos en el mundo entendemos de que son argentinas y que no debería ser materia de discusión, ¿no es verdad? Sin embargo, aparece ahí, y obviamente aparece también una expresión de la grieta, ¿no? Y en ese sentido creo que, bueno, las fuerzas populares, en general el espacio del movimiento popular en general, los sindicatos, los gremios, las universidades, etcétera, etcétera, siempre han sido bastante coherentes en defender las posiciones de la soberanía argentina sobre las islas, y un poco, bueno, sobrevolar esta chatura que tienen a veces los partidos políticos sobre la cuestión, ¿no? Bien, Rodolfo, bueno, ¿qué esperás? ¿Cómo sigue esta cuestión? ¿Qué juzgado quedó la denuncia? El juzgado es el de Servini y de Curías. Sí. Bueno, ahora hay una respuesta que obedece a plazos legales, y obviamente una vez sucedido esto, bueno, todo nuestro equipo seguirá buscando las condiciones como para poder avanzar en esta denuncia, que entendemos que es muy importante, y que también en alguna medida le señala al campo popular una orientación de que hay cosas que no se pueden negociar y en esto, frente a una violación de lo que sería la soberanía argentina, hay que avanzar en una unidad no solamente conceptual, sino en la acción política y colectiva de toda la sociedad argentina. Bueno, esperemos de que esto sirva y que sea también como un llamamiento a las fuerzas populares, a la unidad en esto que es tan fuerte y que tiene que ver con los derechos argentinos sobre nuestra fila, ¿no? Bien, bueno, Rodolfo, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Un placer, como siempre, y gracias por la nota. No, por favor, hasta luego. Abrazo grande. Rodolfo Carrizo es presidente del CECIM La Plata, un organismo de aquí, de nuestra ciudad, que vienen muchísimas peleas, ¿no? Ellos también forman parte de la universidad, hacen una tarea pegadagógica. Enorme. Enorme. Así que, bueno, es importante también acompañarlos en todo momento. Por supuesto. Bueno, son las 8 de la mañana, 47 minutos. 47 minutos. ¿Querés que recordemos el sorteo? Estamos en pleno sorteo porque el día viernes se va una remera y un accesorio de Quieren Rock. Solo tienen que decir Quiero Rock al 221-508-2447, que es nuestra línea de WhatsApp, o en el chat de la UNEOC. Ponen Quiero Rock y ya están participando. Automáticamente del premio Gentileza de Quieren Rock. Así que el día viernes... ¿Ten más gente anotada? Sí, ahora vamos a chequear. Ahí chequeamos. Ahora en la tanda chequeamos todos los anotados y seguimos juntando las firmas de nuestros oyentes para saber quiénes van a participar el día viernes. Bueno, genial. Vamos a escuchar un poquito de música. ¿Les parece que tenemos mate? Tenemos unos alfajores riquísimos. Sí, no, tráeme, Canale. Mirá, Canale, no quiero hacer chivo. No, dame la caja, dame la caja. No quiero hacer chivo, pero lo vamos a hacer. Dijo, no se están comiendo en casa y trajo estos alfajores que son mis favoritos. No, no, dame una ya. Son espectaculares. Mirá, no quiero, perdón, que hago marca. No quiero hacer chivo, pero lo estamos haciendo. No, no, los mejores alfajores del mercado, los voy a decir, los wallies marplatenses, los amo, y dice, che, en casa no se comen. Ese sabor, ese sabor. Y trajo cinco alfajores wallies que me vuelven loco. ¿Son iguales? ¿Son todos iguales? Sí, son todos iguales, porque es el que no nos gusta. Leche, vainilla, frutilla y chocolate. ¿Me vuelvo loco? ¿Cómo no te gusta? Es que no les gusta. Yo soy muy chocolate, ya me los comí. ¿Cómo me llevo dos? Hay que repartirlos. En realidad se juntaron dos, porque fue una caja que me regaló mi mamá, y ayer fui a la casa de mi mamá, y tampoco los comía. Siempre Cristina. Así que junté todos y dije, los traigo, porque no los vamos a morir. Siempre Cristina. Gracias, Juancito, te queremos. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Ya volvemos. ¡Adiós! 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 El tesoro se está hundiendo Ah, todo lo que hago es para vos Ah, vos pensás que pierdo el tiempo Perdón si estoy de nuevo Pensé que habías preguntado por mí Me gusta estar de nuevo acá Aunque no hayas preguntado por mí Voy a quedarme un poco acá Cuidarte siempre a vos en la derrota Hasta el final, el final La depresión se replica 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 Compartimos todo en Facebook La educación necesita de buenos caminos La producción necesita de buenos caminos El acceso a la salud también necesita de buenos caminos Por eso la provincia de Buenos Aires pone en marcha el plan estratégico De mejora de mejora de caminos rurales Obras que transforman Gobierno de la provincia de Buenos Aires 221-422-3527 Podés ser parte del catálogo de la provincia de Buenos Aires Podés ser parte del catálogo de música bonaerense Que ya cuenta con más de 2.700 perfiles de artistas Como programa del Instituto Cultural Código Provincial Código Provincia es un catálogo de artistas Pongo la UNE Porque Gravedad Cero Me encanta Ine y Latini Son lo más Hasta las 4 me quedo full Gravedad Cero Después llega Marian y Fran Completamente fuera de órbita Regios ellos siempre Tienen un montón de secciones La que más me gusta es el fogón O cuando presentan discos nuevos En fin Todo el programa está buenísimo A las 6 salgo del laburo Me clavo auriculares Y sigo con la UNE caminando hasta casa Con la ansiedad cósmica Edu y Vic Me copan Me hacen reír muchísimos Son los dos unos personajes fantásticos Me acompañan hasta las 8 cuando termina la UNE Ahí apago todo Y me voy a jugar un fulbito con la speedy beat Hasta mañana a las 8 Que vuelvo a prender la UNE Y vos ¿Te prendiste la UNE ya? Let's get crazy Las obras en la provincia siguen en marcha Avanzamos con la construcción De un nuevo edificio Para el Centro de Atención Primaria de Salud Doctora Censilbar de Ensaladillo Buenos Aires crece Gobierno de la provincia de Buenos Aires 10 para 10 Con los segundos contados Bueno y después de una cuota fuerte de dulzura seguimos aquí por los alfajores no es la semana de la dulzura sino que Juanchi nos alegró la mañana con la primera marca de alfajores muy bien, bueno nos vamos afuera está Marci en el móvil así que la vamos a saludar porque es una mañana muy movida, Marci buen día buen día, así es quizá desde bien temprano empiezan a llegar gente a la estación de trenes de la ciudad de La Plata para ir rumbo a Capital Federal a la manifestación por más presupuesto para las universidades y diciendo no al reto y si bien la gran mayoría de las organizaciones están convocadas a partir de las 12 del mediodía, muchísimos chicos chicas, estudiantes de distintas carreras ya se han acercado a la estación de trenes para tratar de viajar lo más temprano posible porque también sabemos que cuanto más tarde se viaja más difícil es así que muchos y muchas han aprovechado para juntarse ahora, a ver vamos a probar por acá si podemos hablar unos minutos ¿qué tal? buen día, estamos en vivo para el FM1 ¿qué nombre? Pilar Pilar, ¿sos de La Plata? Sí, de acá Marci ¿por qué? Sí, porque un poco por el futuro de todo el resto de jóvenes también por el mío porque sé que las situaciones críticas los docentes de la facultad lo han contado y bueno, en particular la humanidad es como siento que la investigación la docente es un camino difícil y bueno un poco como me parece bien como que es de esos caballitos que no se tiene que tocar la educación pública digo bueno ¿qué carrera estudia? ¿historia? Muy bien, bueno voy a probar por acá ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Hola Andrés, ¿cómo estás? Bien creo que en este contexto es importante salir a la calle yo trato de no de no escuchar muchas noticias y demás porque un poco me deprime entonces digo lo que puedo hacer es salir a la calle cuando haya manifestaciones y bueno estar ahí presente y acompañarnos ahí como que hacernos compañía y marchar y bueno no tener miedo a la represión ni a lo que pueda suceder en la calle porque es el es donde estamos día a día y donde tenemos que hacernos fuerzas ¿sos de La Plata? Sí, vivo en La Plata ¿sos de La Plata? No, soy soy de Wilde y bueno y estudié acá y inicia acá para estudiar Claro, estoy estudiando acá en la fase Humanidades Historia con Pilar y bueno Bueno, para vos que sos de otro lugar ¿cómo o sea ¿cómo cómo estás viviendo esta situación económica? No sabemos que para todos pero para aquellos que están fuera de sus raíces de su lugar de origen debe ser un poco de ingreso Claro, sí, sí tengo muchísimos amigos sin trabajo buscando por suerte mantengo mi trabajo desde hace tiempo entonces bueno el alquiler claramente se me fue a más de la mitad de sueldo pero sí está complicado y bueno creo que ya hay con la época de Macri ya ya vivimos un poco esta situación y bueno ahora está esto es el Macri 2.0 y bueno la ley de alquiler esto te complica muchísimo más pero bueno no sé trato de ponerle ganas ver el vaso medio lleno y bueno por algo estudiamos historia también para aprender de estos contextos y bueno y poder ser profes en un futuro cercano muchas gracias bueno gracias a vos bueno acá los estudiantes de la universidad de la plata de la facultad de humanidades que están por salir en el próximo tren sale a las 9.03 y el siguiente a las 9.27 a ver vamos a molestar más gente por acá a ver hola qué tal cómo estás estamos en vivo para el FMU ¿de vas para la marcha? sí voy para la marcha ¿cómo es tu nombre? Vicky bueno contame por qué vas porque defiendo las cuestiones públicas me parece que está bueno que la juventud siga formándose como como individuo y me parece importante ir a defender justo en este en este contexto donde todo machacado por un gobierno horrible entonces voy ¿estudié? estudié en su momento y ahora no bueno pero la universidad siempre presente ¿no? claro sí tal cual ¿estás de acá de La Plata? sí soy de La Plata muy bien bueno ¿te gustás con amigas con amigos? ¿cómo va a ser el ritual de esta marcha federal? en realidad voy sola con una agrupación que no la encuentro pero bueno bueno ya lo vas a encontrar falta falta tener paciente muchas gracias no de nada bueno otro testimonio acá contándonos en defensa de la educación pública distintos sectores que empiezan a llegar algunos con sus compañeros de cursada otros con amigos otros solos otros que empiezan a buscar a ver donde poder amigarse y marchar en conjunto ¿no? porque también sabemos que va a ser una marcha complicada sobre todo teniendo los antecedentes que hemos tenido por ejemplo de las marchas de los jubilados esperemos que hoy sea en paz como fue el anterior pero nunca se sabe voy a ver si puedo molestar por acá ¿qué tal? buen día ¿cómo estás? estamos en vivo para el FMUNE ¿y nombre? Irene Irene ¿estoy acá en La Plata? sí, va me vine a estudiar hace unos años ¿de dónde estás? de Santa Teresita bien Santa Teresita arraigada ya en la ciudad de La Plata veo que acá acompañadas de amigas amigos bueno contame ¿hoy movilista? sí hoy estamos en el capital ¿por qué movilista? y por el derecho a estudiar yo bueno tuve la oportunidad obviamente de que mi familia me ayudó pero bueno también es un contexto muy complejo y obviamente es un ataque directo hacia las universidades públicas porque obviamente es como el el centro nada que más le duele al gobierno porque no nos quiere estudiando nos quiere nada trabajando contame ¿soy la primera universitaria de la familia? tengo mis hermanos pero también vinieron eligieron la plata ¿por qué eligieron la plata? y porque era lo más cercano digamos bueno a defender la educación entonces bueno otro testimonio veo algunos carteles Marci y la cantidad de gente ya hay bastante por lo que describís y por los testimonios que vas recolectando la estación está más o menos un tercio de la capacidad que tiene con la cocina todos los pasitos pero claro es temprano la gran mayoría está convocando a partir de las 12 del mediodía entonces bueno muchas facultades o estudiantes lo que han hecho es convocar temprano para garantizarse poder viajar para ir tranquilos tranquilas porque ustedes saben cómo es esto cuando empieza a llegar más la hora de la marcha los trenes van colapsados van más lentos y tarda más bueno entonces empezar a ir temprano es una estrategia para saber qué van a llegar bueno esto da el pulso de lo que va a ser si ya tan tempranito empiezan a salir desde aquí de la ciudad de La Plata y todavía no están las organizaciones subiendo a los trenes creo que va a ser muy masivo ¿no? para mí va a ser súper masivo ya la otra vez lo estuvimos contando también otra vez una convocatoria temprano pero bueno sí ya vemos la cantidad de estudiantes que están empezando a llegar porque los vemos con sus remeras que dicen por ejemplo acá escribiendo algunas de psicología otras de humanidades recién vi un grupo de estudiantes de educación física que también se estaban juntando bueno de distintos lugares veo algunos carteles a ver por acá la conquista a ver estamos en vivo que tal como estás quiero leer tu cartel la conquista más grande de la gratuidad porque la universidad se cenara de los hijos de obrero bueno gran mensaje me encanta bueno ya empiezan a subir a este tren que sale en minutitos nada más Marci buenísimo muchísimas muchísimas gracias un abrazo un plazo beso grande adiós Marci ojea desde la estación de trenes con toda la alegría también que es parte de estas movilizaciones lo que hablábamos hoy alegría y defensa amor a la universidad pública libre y gratuita voy a agregar un dato me consultaba Sole y lo agrego para aquellos que no puedan viajar a la marcha a la ciudad autónoma de Buenos Aires a las 17 horas a la misma hora que se va a realizar el acto central en la ciudad se convoca también en el rectorado de la ciudad de La Plata ahí en 7 47 y 48 así que a las 17 horas aquellos que no puedan movilizar a la ciudad de Buenos Aires por trabajo bueno por un montón de cosas que tal vez no puedas movilizar van a poder participar si va a haber una convocatoria en el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata como decía a las 17 horas buenísimo perfecto vamos a seguir informando todo lo que pasa en la previa de la movilización ahora momento de Juan Canale que tiene mucha información para compartir con nosotros así es vamos a repasar lo que fue ayer el cierre de la fecha 16 con dos partidos muy interesantes con polémica también en primer turno jugó Tigre Independiente Tigre que estaba repasando recién un poco las posiciones está último en la tabla anual hoy se está yendo al descenso y quedó a 5 sigue con el mismo técnico Tigre con Domínguez con Sebastián Domínguez que ayer estaba bastante caliente por algunas decisiones arbitrales y un Independiente que ayer hace 8 partidos que no pierde pero hace 5 que empata 5 partidos en forma consecutiva empatando la verdad que le está costando mucho a Bacari empate 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 no perdés pero no ganás tampoco cuestionado obviamente nuevo el técnico de Independiente pero no le está encontrando todavía la vuelta y sobre todo está preocupado porque no puede hacer goles además de empatar hace muy poquitos goles pero bueno fue 1 a 1 y un Tigre preocupado porque se hunde ahí en la tabla anual y hoy se está yendo al descenso junto con Independiente Rivadavia de Mendoza que por promedios está último y el otro partido muy entretenido era el que jugaba el puntero que cerró la fecha Vélez de visitante con central goleada del conjunto Rosarino 3 a 0 arrancó ganando y ahí cambió todo el partido a los 28 minutos Malcorra que aprovechó un error grosero de la defensa de Vélez al querer salir jugando del fondo él mismo es quien presiona y roba la pelota dentro del área y le cometen un penal para mí muy dudoso muy dudoso y de hecho también es expulsado el jugador de Vélez realmente estaba muy enojado el técnico Quintero después del partido porque él entendía que no era penal y menos expulsión pero bueno son criterios del árbitro es raro porque después lo revisaron la verdad no me parece una sujeción como para cobrar un penal y si va para afuera muy dudoso lo cierto que bueno fue penal expulsión y ahí ya te cambia el partido después central lo superó cómodamente termina cerrando con un golazo pero si les parece escuchamos lo que dijo el técnico de Vélez después del partido dale le escuchamos penal si es penal el agarrón de de Damián Fernández mucho más penal del otro si lo miran pero bueno no sé el criterio de un full o otro el agarrón de Sández a Romero y el agarrón de Damián a pero bueno ya está fue un error del árbitro no tener el mismo criterio que nos perjudicó pero central ganó bien no tiene nada que ver ese error yo creo que si hubiésemos hecho ese gol hubiésemos empatado el partido y después hubiese sido hubiese cobrado penal teníamos posibilidad de empatar el partido y no lo hizo así que hay que seguir esperar el sábado tratar de de seguir jugando de la misma manera y ir en busca de un resultado positivo que nos da la posibilidad de alejarnos de Racing que es uno de los equipos que también está buscando los mismos objetivos que Vélez ahí está bueno él lo nombraba próximo rival de Vélez Racing lindo partido ese para el fin de semana así que bueno va a estar muy interesante Vélez que venía de 13 partidos sin derrotas un montón eso es noticia también que haya perdido ayer sigue siendo el líder del campeonato pero ahora quedó Talleres tú Talleres a 3 puntos ¿dónde estamos? segundo está Talleres Talleres juega el fin de semana con Belgrano ¿hay chance? ¿cuánto falta para que termine el campeonato? Talleres juega con Belgrano el fin de semana el clásico de cordobés para mí los dos partidos el fin de semana el clásico de cordobés y Vélez Racing bien partidazo para anotarlos y Vélez viene bastante bien puntero por eso perdió pero sigue siendo puntero no sé qué dirá acá nuestro compañero Ross si se tiene confianza sí bueno ok bueno vamos a ver qué sucede y después yo les contaba hace un ratito la novedad de ayer bueno es que hubo contactos entre Boca y Fernando Gago Gago hoy en Chivas de México con contrato Boca para traerlo tiene que pagar una rescisión digamos de contrato que ronda los dos millones de dólares es un montón de plata para el fútbol argentino para el fútbol argentino no para el fútbol argentino es un montón para el fútbol en general es pagable después de una u otra manera digamos sería un impedimento pero bueno por ahora es solo charlas hay que hay que esperar el otro que está ahí es Guillermo Borroso Chiloto con una cuestión de digamos de afinidad si se quiere con los directivos de Boca Gago tiene más ventaja está más cerca pero bueno Guillermo está sin club Gago tiene club bien hasta ahí por ahora siguen siendo los dos que están arriba después empezaron a descartar Subeldi y Arroba Reina esos que nombraba yo ayer ya quedaron descartados así que por ahora no hay ningún nombre más fuerte el que va a dirigir el fin de semana contra Argentino Junior es Mariano Errón su tercer interinato y ayer paró un equipo con varias modificaciones Brey va a seguir siendo el arquero Chiquito todavía tiene que cumplir una fecha de suspensión no creo que vuelva a atajar Advíncula vuelve Lema vuelve después de la expulsión Anselmino y Lautaro Blanco A Zenón lo probó por derecha habitualmente juega por izquierda vuelve Miramón como titular Belmonte Brian Aguirre otro de los que se mete ayer entrenó Milton Jiménez el goleador que tiene Boca porque Cavani en términos diferenciados se está poniendo a punto físicamente va a jugar Cavani y Merentiel esa es la formación que ayer paró Errón para enfrentar a Argentinos Juniors el próximo fin de semana así que por ese lado las novedades de Boca hablábamos de Champions ayer hubo varios partidos de Champions League yo les decía con varias goleadas se destaca la goleada del Barcelona la goleada también de Borussia Dortmund 7 a 1 contra el Celso 7 a 1 está líder por ahora de la Champions recordemos que es una tabla general ya no es más zonas esta es la segunda fecha de la Champions y hoy hay varios partidos entre ellos por ejemplo juega el Real Madrid juega el Aston Villa que para mí es uno de los partidos de la jornada donde va a estar el Dibu Martínez contra el Bayern Múnich en Inglaterra este partido así que nuestro compañero de 42 años a ese encuentro a las 4 de la tarde por la pantalla de Fox Benfica Atlético de Madrid hoy Fideo de María Rolacer ah es verdad también que juegan en Benfica si que vi que ya tienen fotos juntos comen juntos están jugando cada vez más Rolacer con toda la banda no juegan todos juntos juegan todos juntos en el Benfica en Portugal pero se juntaron Diba a comer algo claro y empiezan a publicar viste ves redes sociales y luego a Fideo a Rolacer Otamendi que lindo sería una junta de argentinos ahí divina y bueno para los que somos de pinta contra el Atlético de Madrid también repleto de argentinos que viene de empatar el fin de semana a último minuto con el gol de Ejército Correa ¿el Cholo cuando se vaya de España va a venir estudiantes? no sé o a Racing él es el Charras sí yo creo que va a venir el pinche ¿sí? puede ser a mí me gustaría me parece que le faltaría algún paso por algún otro club de Europa estaría bueno también probarse Atlético de Madrid en otro digo ah en otro club en otro grande me gustaría verlo o en Inglaterra yo creo que está bien ahí que Europa bueno a mí me gustaría está bien y después se destaca hoy algunos partidos por ejemplo bueno te decía Real Madrid contra Lille de Francia el Liverpool contra el Bologna sí Juventus contra el Epsic ese también es un muy buen partido bueno un montón de partidos ahí la verdad tenés para ser dulce sí para todos los gustos arrancan 13.45 como siempre hay dos partidos 13.45 y el resto todos a la noche todo el día todo el día y es bien Fox y es bien Fox hay que buscar todos claro y ahí vas alternando así que de todo bueno perfecto agenda completísima después vamos a tener algo de agenda cultural sí ahí empieza algo muy lindo hoy en Senada sí bueno después se lo comento perfecto sigue la cuestión del cine a 2500 hasta hoy hasta hoy 2500 mangos hoy último día para aprovechar la fiesta del cine en la bueno en toda la República Argentina 2500 ayer fui a ver él va va todos los días al cine sí el roble viejo se llama ¿cuántas veces por la semana vas al cine? y en la fiesta del cine fui en la fiesta del cine fui tres pero no paga este que va a pagar no voy a pagar no no va a pagar tengo mi aplicación saco la entrada 2500 pesos tres veces fui en esta semana al cine ¿cuál fuiste a ver ayer? ayer el roble viejo se llama sí creo que se llama así una película muy muy interesante de origen británico que habla de la inmigración siria el viejo roble en un pueblito muy ortodoxo de Inglaterra la inmigración siria y las cuestiones de xenofobia dentro de ese pueblito realmente una película muy linda muy interesante ha ganado bastantes premios la recomiendo un realismo muy crudo ¿no? o sea si querés ver un realismo y ver lo que le sucede a la comunidad siria cuando va en este caso a un pueblo británico bueno en donde se juega ¿no? una sociedad que se divide entre quienes apoyan a quienes llegan a esa ciudad y quienes bueno son los repelen de diferentes formas bueno la verdad que es interesante primero para ver lo que sucede en todas las sociedades ¿no? porque también uno lo piensa lo que sucede en Gran Bretaña lo que sucede en Inglaterra pero sucede en todos lados ¿no? porque las discusiones los medios de comunicación lo que se habla la charla del bar ¿no? que la vivimos también día a día acá en la Argentina y en cualquier parte del mundo donde haya inmigración totalmente bueno así que interesante para anotar entonces hoy último día y en un ratito te cuento un festival que empieza hoy aquí cerquita en Ensenada dale perfecto me encanta son las 9 de la mañana 17 minutitos estamos hasta las 10 en cuenta regresiva y ahora vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos una especie de cronómetro en línea para el comienzo de tu día por la UNED i'm not saying it's your fault although you can't dumble oh you're so naive yeah so how cute this be done is it just smiling sweetheart oh and your sweet empty face is it you look you in something so beautiful oh that every time I look inside I know she knows that I'm not fond of asking true of us it may be or she's still out to get me and I know she knows that I'm not fond of asking true of us it may be she's still out to get me I may say it was your fault because I know you could have done more oh you're so naive yeah so how cute this be done is it just smiling sweetheart oh and your sweet empty face is it you look you look something so beautiful by every time I look inside I know she knows that I'm not fond of asking true of us it may be or she's still out to get me and I know she knows that I'm not fond of asking true of us it may be she's still out to get me how could this be done is it just smiling sweetheart oh you're so naive yeah so she knows it may be someone so beautiful that every time you're on his side I know she knows that I'm not fond of asking true of us it may be she's still out to get me and I know she knows that I'm not fond of asking true of us it may be she's still out to get me just don't let me down just don't let me down hold on feel your pride just don't let me down just don't let me down hold on feel your pride just don't let me just don't let me down Encontrá más información Compartimos Compartimos todo en Twitter Arroba LaUniOK Código Provincia ya tiene su catálogo digital de música online Un sitio para descubrir nuevos sonidos artistas y construir una identidad musical bonaerense Con listas musicales curadas por especialistas y búsquedas personalizadas Código Provincia Música más allá del algoritmo Entra en codigoprovincia.gba.gob.ar Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Confitería La Española Un clásico de la ciudad Panadería, confitería, comidas Todo en un mismo lugar Especialistas en organización de eventos La Española Siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6 Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp 221-573-4000 La Española Desde 1905 Con calidad insuperable 221-422-3527 Línea Comercial de Provincia Aprovecha nuestros medios AM 1270 FM La Una Redes y la web Dale más presencia a tu empresa Hay un plan para vos 221-422-3527 Anuncia en Provincia La mejor opción para disfrutar un invierno bueno y bonito Es que sea bonaerense Conocé todos los destinos con fiestas populares Que la provincia tiene para vos Ingresá a buenosaires.tour.ar Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Cuenta DNI Es el mejor amigo del bonaerense Porque podés pagar tus servicios Porque tenés beneficios en comercios adheridos Y también podés transferir plata a quien quieras Cuenta DNI ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro Porque todo lo que tienes es bien guau No No entiendo nada de lo que dices Cuenta DNI Pero estoy totalmente de acuerdo Cuenta DNI El mejor amigo del bonaerense La provincia de Buenos Aires avanza con la ampliación de la ruta provincial número 24 en Moreno Gobierno de la provincia de Buenos Aires ¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua Usar lavarropas siempre con carga completa Elegí programas de lavado corto Y lava por las noches Cuando hay menos gente usando el servicio Empezá hoy a ser un cuidador del agua AUSA Por una nueva cultura del agua ¿Qué diría tu canción de primavera? ¿Lagua? ¿Qué diría? Levántese y goce que la vida es corta Pero creo que sería un plagio Así que diga Vamos a llenarnos la vida de flores Primavera de canciones La UNED Te van acá Parece tan azoroso aquello que nos salva Se vuelve tan valioso el beso de la calma El peso de las almas y su abrazo ansioso Enlazadas entre sí en el borde de la cama Como si nada me pasara Posando Entre miradas desgastadas Pensando Siempre un poco más de lo necesario Recordé tu piel mi fiel confesionario Entre humo y otra reflexión barata No oculto mis temores porque solo me delatan Asumo los errores y así no me matan A lo sumo uso esta vida como fe de rata Siento un vacío Como vos en el atardecer Tu figura tan lejona si quieres desvanecer Estoy lupeado en un sueño en el que no puedo correr Mi ser no puede gritar Nada me saca la sed Me pregunto a dónde vas Pa' qué te escapas Es que capaz yo solo le sumo un peso de más Bebiendo el vaso como si en el fondo hallara paz Pero pa' encontrarla hay que tomar otro mal Ahora yo no culpo las rutinas Si alguna te aplaca ni otra te salva en la vida Cuando creí que ya me la sabía Llegaste pa' llenarme los ojos de un trío Quizá pequé de bovito empedernido Porque cuento la tristeza y la felicidad la vivo Convivo con el vacío y lo convido Hacia el alojo de otro oído Pa' no hablar solo conmigo 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 Y en algún momento tengo que salir No puedo estar viviendo todo el día en mí Buscando las razones de lo que no es O las explicaciones de lo que no fui En esta maratón que no tiene final La multitud que corre sin saber poco Buscando algún requisito para respirar Y tanto a las sombras de lo que no fui Y vuelvo a comandar Que no encontrar Alguna señal en mi tiempo Hoy Vuelvo a soñar Que no hay nadie Alguna señal en mi tiempo El hostío de amoldarnos a los hábitos Que dictamina al juez colectivo de lo válido Me animo a lo lento y perceptivo de mi ánimo Aun cuando lo sensible muere en manos de lo rápido Ya entendí por qué gusto de lo cálido Que pensar en vos es como acercarse al fuego Ese que hizo ceniza del oráculo incinerando destinos Para escribirlos de nuevo Catarantos en el iris por un caso Y catarsis Frases que no pasan por la vis Es así aunque te suene antítesis A veces la crisis Esto es un paso del oasis El tiempo ya no suma ni resta Sobre esta orquestando sobra maestra Cada quien desarrolla su papel en esta apuesta Dudo que alguna vez la vida haya sido nuestra No molesta, hasta genera alivio Saber que no sé si alguna vez seré yo mismo En esta ciudad se escuchan cantos y delirios Llantos y humor y abretando un cielo de ritmo Y en algún momento tengo que salir No puedo estar viviendo todo el día en mí Buscando las razones de lo que no es O las explicaciones de lo que no fui En esta maratón que no tiene final La multitud que corre sin saber por qué Buscando algún requisito para respirar Y trampa en la zona de mi alma Hoy vuelvo a condenar Que tengo que encontrar Alguna señal en mi tiempo Hoy vuelvo a soñar Voy a imaginar Alguna señal en todo el tiempo La UNE La UNE Mucho Mucho todo La UNE Terraza, terraza, terraza Haga frío, haga calor o esté lloviendo La UNE La UNE ¡Canga! Apostar la plata de tus viejos No da Apostar todos los días No da Perderte la juntada No da Viciar con las apuestas No da Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas Dejarlo solo No da Llama al 0800-222-5462 Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Conocé la plataforma de autogestión MI-IPS Del Instituto de Previsión Social Para personas jubiladas y pensionadas Vas a poder descargar tu recibo de haberes Constancia de afiliado a IOMA Y carnet de beneficiario Solicita la clave de acceso En cualquier centro de atención previsional Ingresá a mi.ips.gba.gob.ar Instituto de Previsión Social Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ¿Me puede almorzar? Tipo 2 de la tarde Pongo la UNE Porque Gravedad Cero Me encanta Inelatini Solo más Hasta las 4 me quedo full Gravedad Cero Después llega Marian y Frank Completamente fuera de órbita Regios Ellos siempre Tienen un montón de secciones La que más me gusta es el fogón O cuando presentan discos nuevos En fin Todo el programa está buenísimo A las 6 salgo del laburo Me clavo auriculares Y sigo con la UNE caminando hasta casa Con audiencia cósmica Edu y Vic Me copan Me hacen reír muchísimo Son los dos unos personajes fantásticos Me acompañan hasta las 8 cuando termina la UNE Ahí apago todo Y me voy a jugar un fulbito con la speedy beat Hasta mañana a las 8 que vuelvo a prender la UNE La UNE Y vos ¿Te prendiste la UNE ya? Let's get crazy La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social Ante los aumentos impulsados por el Gobierno Nacional Es automática para hogares con ingresos menores a 870.000 pesos Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerances Gobierno de la provincia de Buenos Aires 221 422 3527 Línea comercial de provincia Hay un plan para vos 221 422 3527 Anuncia en provincia Que te banca Atención, atención Tenemos que prevenir el dengue Y para eso Hay una sola manera Tapá, lava, tirá y girá Tapá, lava, tirá y girá En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año Sin mosquito no hay dengue Ingresá a gba.gov.ar barra dengue y conoce más Gobierno de la provincia de Buenos Aires En la UNE La UNE Nos vamos de feria Si, este jueves 3 y viernes 4 de octubre Estamos en la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown Tus programas de todos los días Te traen la feria al streaming de la UNE Vamos a conversar con los autores Recorrer los stands Y disfrutar de todas las actividades Feria Internacional del Libro de Almirante Brown El 3 y 4 de octubre Si no podés ir La UNE La UNE te lleva Cuenta regresiva La cuenta atrás Para arrancar el día para adelante Con Rocío López, Nacho Pereira Y un montón de otros navegantes del streaming y la FM Desde las 8 y hasta las 10 Con los segundos contados Bueno, seguimos en cuenta regresiva con mucha información en esta mañanita de miércoles mitad de semana con una mañanita que va poniéndose cada día más linda, ¿no? Abrimos la ventana abierta Para quienes nos están mirando van a ver nuestras caras con un poco de luz natural Que es el sol entrando por la ventana del estudio Divino, hasta las 10 estamos acá y seguimos con mucha información Lo contábamos al principio del programa Ayer asumió la presidenta Claudia Sheybaum en México y la verdad que fue una fiesta allí en el Zócalo Vos sabés que está nuestro compañero Camilo Cagni, nuestro columnista de Derechos Humanos y con alguna cobertura especial, con algún material que queremos compartir con ustedes y nos hizo un pequeño informe respecto de lo que fue ayer, ¿no? Lo escuchamos Rocío Nacho, ¿cómo andan? Acá Camilo desde México y finalmente en el día de ayer hubo una verdadera fiesta en este país porque asumió la nueva presidenta Claudia Sheybaum Hubo dos actos, como les contaba en el día de ayer, el primero al mediodía en el Congreso de la Nación Donde en 50 minutos comentó cuáles van a ser sus planes de gobierno, cuáles van a ser los aspectos centrales Y ahí hubo un rol reivindicativo, por supuesto, del papel de la mujer en este 2024 Y en esto de tratar de equilibrar entre hombres y mujeres en una sociedad como la mexicana que sabemos que es muy pero muy machista A la tarde, a eso de las 4 y media, estuvo en el Zócalo, en la plaza principal de la capital mexicana y ahí hubo una verdadera fiesta Se calcula que aproximadamente fueron 200.000 las personas que estuvieron acompañando a la nueva mandataria Y ahí también Claudia Sheybaum desarrolló los 100 puntos de gobierno Antes de que comience su alocución hubo una especie de celebración de los pueblos originarios Que le daban la bienvenida a la nueva mandataria y también todos los agurios como para que le vaya bien en su gestión Bueno, hubo también en el Zócalo la presencia de más de 100 mandatarios de todo el mundo Y como ya habíamos hablado, no estuvo el presidente Javier Milei como era de esperar Pero bueno, sí estuvo el gobernador de la provincia de Buenos Aires Acompañado por Carlos Bianco, quien es el que dirige la política internacional de la provincia de Buenos Aires Y también estuvo la ministra de Comunicaciones, Jessica Rey Importante la presencia del gobernador que se reunió también con el presidente de Brasil, Lula da Silva Y avanzó en proyectos con el gobierno de México para el desarrollo del litio en nuestro país Y sobre todo para que puedan venir capitales mexicanos a desarrollar esta industria tan importante Pero incipiente de algún modo en lo que es nuestro país Por eso decimos que México está de fiesta, México está muy contento La primera presidenta ya asumió y tiene por delante muchos desafíos Pero lo más importante incluir a más de 40 millones de mexicanos y mexicanos Que todavía están sumergidos en la pobreza Buenísimo, Cami, muchísimas gracias Nos contaba desde la capital, la ciudad de México, lo que ocurría ayer allí Mencionaba al gobernador, hoy sigue la agenda de Axel Kicillof Mira, se va a reunir con Marta Bolaños Marat Bolaños, es el secretario de Trabajo Después a las 11 en la conferencia magistral que comentábamos ayer 14.30 firma de acuerdo de cooperación con la SIC-PBA y Litio para México Luego se reúne con la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México Se llama Clara Brugada Y por la tarde le encuentro con la comunidad argentino-mexicana en la Casa Refugio Así que intensa agenda del gobernador Cicillof allí en México Vamos a completar con el análisis de nuestro columnista internacionales Gerardo Salkovich Ya lo tenemos en línea ¿Cómo estás, Gera? Buen día Hola, buen día ¿Cómo andan? ¿Cómo vas, Gera? ¿Todo bien? Bien, no estaba muy pendiente del streaming, así que disculpen el despeinado No te preocupes Ah, está perfecto, por favor, estás impecable Bueno, me imagino que estuviste siguiendo ayer todo lo que fue la asunción de Claudia J. Maun en México Algo nos contaba recién Camilo ¿Cuál es tu mirada respecto de lo que significa, no? Para ese país y para América Latina Bueno, pareciera que no son todas malas noticias en el mundo, ¿no? Ahí, como contaba Camilo, fue una fiesta Ayer el Zócalo de la Ciudad de México desbordó, ¿no? Esa plaza emblemática, cultural y políticamente para América Latina México quizás es hoy el proceso político más interesante para mirar de América Latina en esta época Un proceso quizás muy parecido a lo que fueron los gobiernos del ciclo progresista, ¿no? De la primera parte, de los primeros 10, 15 años de este siglo Como decía ahí bien Camilo, asumió Claudia Sheinbaum El dato excluyente es que es la primera presidenta de la historia mexicana Pero no es solo un dato, ¿no? Digamos, es un elemento con una carga simbólica muy fuerte En un país que arrastra, ¿no? Una carga patriarcal y machista tan arraigada Marca sin duda un cambio de época en México Si les parece, escuchamos un pedacito de Claudia Sheinbaum Entrando en clima también en lo que fue esos dos discursos que dio ayer en la asunción en México El pueblo de México dijo fuerte y claro Es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres Hoy, primero de octubre del 2024, inicia la segunda etapa El segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de México Y también hoy, después de 200 años de la república Y de 300 años de la colonia Es decir, después de al menos 503 años Por primera vez, llegamos las mujeres a conducir los destinos de nuestra hermosa nación Bueno, mucha euforia también, ¿no? Al igual que cuando pidió que se empiece a llamar presidenta Sí, hizo mucho énfasis en esto de es tiempo de mujeres en México No llego sola, llegamos todas Fue nombrando durante 5 o 6 minutos Llegamos las indígenas, las campesinas, las niñas, las abuelas Bueno, todo un recorrido haciendo énfasis De que hay que decir presidenta, abogada, ministra Digamos, lo que nos muestra también desde donde parte México En términos de igualdad y de derechos de las mujeres Y esto de que la gente gritaba todo el tiempo presidenta, presidenta Como grito del nuevo tiempo que vive México Como decía ahí Camilo también Hizo un discurso primero en el Congreso Después en el Zócalo Donde leyó las 100 propuestas de gobierno Varias nuevas reformas que va a impulsar Algunas que arrastra del sexenio que termina con AMLO Un concepto que es el cambio con continuidad Hizo muchas flores a Andrés Manuel López Obrador Y marcó un poco la continuidad de lo que es la cuarta transformación Como se conoce al proyecto de cabeza AMLO Y que está cumpliendo 6 años Y generando este segundo piso, como le llaman, de la cuarta transformación Va a crear la Secretaría de Mujeres Nuevos programas sociales Dijo que no va a regresar el modelo neoliberal Ni la guerra contra el narco de Felipe Calderón Bueno, una serie de conceptos interesantes De Claudia Sheinbaum Que hay que decir que ganó en junio por más de 30 puntos Que es una licenciada en física Que viene del campo académico, de la investigación Y que, bueno, también fue desde el 2018 La primera mujer jefa de gobierno de la capital mexicana Así que, bueno, se abre una etapa muy interesante en México Un piso muy alto que deja justamente Andrés Manuel López Obrador Que se retira con más del 70% de aprobación La envidia para todo gobernante de esta era Impresionante Impresionante Un presidente que atravesó también una pandemia Una guerra como todos Y que a pesar de eso, después de 6 años Se va y él, dice, se retira de la vida política Con más del 70% de aprobación popular Con su partido, el que formó gobernando la mayoría de los estados Con mayoría en ambas cámaras Y con una estabilidad política y económica envidiable, decía Para toda la región Jera, más allá de los puntos que presentó la flamante presidenta ¿Cuál crees que va a ser una de los primeros frentes Que deberá asumir y contrarrestar o atacar o trabajar La nueva presidenta de México? Y la segunda es, vos recién lo decías, ¿no? AMLO dice, bueno, me voy a correr de la política Pero, ¿va a tener un rol central o no? ¿Cómo analizás a la persona del expresidente ya? Bueno, los desafíos de Claudia Sheinbaum Primero va a tener que mantener Esta estabilidad económica y esta prosperidad Que ha logrado AMLO Y que hace también como factor principal El apoyo popular Después hay un temita ahí que tiene que ver con su carisma Que no es el de AMLO AMLO tiene un carisma muy especial Tiene una forma de comunicar muy especial Ha tejido una estrategia comunicacional A través de las mañaneras Todos los días AMLO de las 6 de la mañana Atiende a la prensa durante 2, 3 horas Marca la agenda Y con una retórica campechana y popular Ha logrado también generar esa empatía Con el pueblo mexicano Claudia no tiene quizás ese carisma Así que por ahí va uno de los desafíos ¿Y seguirá con esas mañanitas, Gerard? Van a seguir mañaneras con Claudia Eso es lo que dijo Obviamente va a tener otra impronta Pero van a continuar con esa estrategia comunicacional Pero creo que el principal desafío Tiene que ver O la mayor deuda que queda Es enfrentar la lucha contra la inseguridad Y sobre todo contra el narco Ahí se dice que en el 70% del territorio mexicano Estructuras de la economía criminal Es un tema que no se ha podido resolver Más de 100.000 desaparecidos Bueno, el caso emblemático de Ayotzinapa Que no se ha resuelto De los 43 estudiantes Sin dudas por ahí va el principal desafío Poder dar esa pelea contra el sistema narco Que gobierna y controla territorios En amplias regiones del país Y en relación a AMLO Él asegura y dice Que se retira de la vía política Que no va ni a dar entrevistas Que se va a ir a su chacra Que se llama La Chingada Que va a estar ahí reclutado Escribiendo libros Veremos qué pasa, ¿no? Si se cumple Si no lo necesitan O si finalmente, bueno De alguna forma vuelve Pero bueno No, porque Diego Perdóname que te interrumpa, Jera Recién decías, ¿no? La aceptación con la que se va AMLO No deja de ser Una fuente de consulta Me imagino Para cualquiera que se mueva ahí Dentro de la política mexicana Un tipo que tiene esa aceptación Debería ser una fuente de consulta Por lo menos, creo Seguramente funciona como fuente de consulta Permanente Pero más en las sombras Y no con un cargo Ni con una presencia pública Importante Hay que también recordar Que en México No solo no hay reelección Sino que hay un único mandato O sea, AMLO No puede volver a ser presidente Seis años Ya nunca más Solamente tenés Un solo mandato De seis años Y listo Y, pero bueno Si hay que recordar Algunos datos Que deja AMLO Más de nueve millones y medio De personas que sacó De la pobreza Duplicó el salario mínimo Durante sus seis años Creció el empleo formal Fue la primera vez En cincuenta años Que un gobierno termina Sin devaluar el peso O sea, que se apreció El peso frente al dólar México subió En el nivel de economía Y hoy es la economía Número doce Del mundo Bueno, una batería También de programas sociales Y de, sobre todo Proyectos de infraestructura Como el Tren Maya El Corredor Interoceánico Que generaron Una gran inversión extranjera Y que hicieron Bueno, hoy por hoy De México Un ejemplo De estabilidad Decía Un gran logro También un gran logro Que deja como En el fin de su mandato Mirá vos Impresionante Impresionante Jera, no queríamos dejar De preguntarte Ayer también Una de las novedades A nivel mundial Es lo que está sucediendo En Medio Oriente Me parece que está bueno Por lo menos Tener algún análisis tuyo Para entender un poco Lo que está pasando ahí Vimos imágenes Misiles Bueno Me parece interesante También Tener esa visión tuya Y tener un análisis De lo que está pasando En Medio Oriente Dale Déjame un bocadito Sí, obvio Hablaban de la presencia De Kicillof Y de Que fue Hay que decirlo El único Enviado argentino Que estuvo El único representante Finalmente El gobierno de Milley No solo no fue Javier Milley No fue Diana Mondino Sino que no envió A ningún funcionario Así que un ninguneo Completo Del gobierno argentino Frente a un hecho histórico Y frente a uno De los principales Países De nuestra región La principal economía De habla hispana Y en la segunda De América Latina Bueno, sin embargo El gobierno no envió a nadie Y súper importante La presencia De Kicillof Tomando también Vuelo internacional De cara A los próximos años Que de hecho Recién comentábamos La agenda Que tiene De bilateral Sí, que lo vea Lula Ayer se reunió Con Lula Y justamente Marcaba esto La tristeza De que el presidente Ningunea a este país Siendo que es una De las principales Ahora potencias De América Latina Junto con Brasil También Y bueno Encarando Una agenda De trabajo Importante allí Para la presencia Por un lado Da cuenta De lo que viene Siendo esa política Internacional Hasta infantil De Javier Milley Y bueno También da el rol Del vuelo internacional También que empieza A mostrar Axel Kicillof De cara al futuro Total Medio Oriente Vivió ayer También un nuevo capítulo En esta escalada De tensión Que empieza a preocupar Cada vez más Esta idea De la posible Regionalización ¿No? Del conflicto Medio Oriente Que ha tenido Este nuevo capítulo Desde el 7 de octubre Del año pasado Con el ataque De Hamas A Israel Y esa respuesta De Israel A niveles Inimaginables Que ya dejó Más de 41.500 Personas Asesinadas En la franja De Gaza En un año Se va a cumplir En unos días La gran mayoría Mujeres y niños Ayer lo que vimos Fue Un ataque De Irán Hacia el territorio Israelí Más de 180 Misiles Balísticos Contra objetivos Militares En el centro Y sur De Israel Lo que escala Aún más La tensión Que ya viene Sacudida En Medio Oriente La mayoría De los misiles Fueron interceptados Por este escudo De hierro Que tiene Israel No queda muy claro Cuántos misiles Impactaron En sus objetivos Pero bueno No hubo víctimas Fatales civiles Lo cual No tuvo un gran impacto Pero sí Digamos Escala La tensión Porque empieza A jugar fuerte Irán ¿Cuál es la Supuesta Razón? Bueno Irán Responde A Israel Después de toda Una serie De ataques En el Líbano Sobre todo Y contra Hezbollah Irán Es Hezbollah Nasrallah Nasrallah Que es el líder Más importante Del mundo árabe Hoy en día Nasrallah Principal líder De Hezbollah Asesinado por Israel También asesinó Al principal líder De Hamas Hizo esos ataques Con los vipers Con los boquitos Seguramente Habrán visto Esta incursión Tan fuerte Israelí En el Líbano Y sobre todo Contra Hezbollah Hace que Irán responda Con estos misiles Ayer dijo Que por ahora Digamos Esta acción Concluyó Y que fue en respuesta A la agresión Del régimen sionista Según el presidente De Irán Veremos si Israel responde Más fuerte Si esto sigue escalando Esa es la gran pregunta Que se abre ahora Digamos Hasta dónde puede escalar Ahora que Irán Se metió Irán La principal potencia De todo Medio Oriente Así que bueno Preocupación Por este enfrentamiento Y hasta dónde escale En el medio Del primer año Que se va a cumplir Decía Del ataque De Hamas Y sobre todo La respuesta Israelí A la que ya Muchos Y muchas Califican Como un verdadero Genocidio Lo que está ocurriendo En la franja En el palestino Bien Bueno Jera Muchísimas gracias Muy completo El panorama Tanto de México Y esta explicación Necesaria De lo que está pasando En Medio Oriente Te agradecemos Un montón Y hasta la próxima Hasta la próxima Y bueno Señalar que esto De la escalada Medio Oriente También puede llegar A tener repercusiones En nuestro país Después de que Miley asegurara Que Argentina Deja la posición Neutral Frente a los conflictos Bélicos en el mundo Y su alineamiento Con Israel También nos expone Mucho más Así que bueno Preocupación No solo en Medio Oriente Sino en todo el mundo Y en todo el mundo En nuestro país También Con la repercusión Que tiene acá Muy importante Gracias Jera Besotes Hasta la próxima Cuando quieran Un abrazo grande Gracias Gerardo Salcouch Especialista En cuestiones internacionales Que nos aclara Todo este panorama Porque muchísima tensión Ayer en Medio Oriente Las imágenes Realmente Eran escalofriantes Algo que nosotros Ni imaginamos Bueno Te comentaba De la peli Que veía ayer De estos refugiados sirios Convivir con misiles Convivir con territorio bombardeado Territorio asediado Y esto último Que decía Jera Me parece también importante Cómo nos involucra A nosotros Como país Bueno Con un presidente alineado Con Israel Que deja de lado La neutralidad Histórica Lo que significa eso Así que bueno A estar atentos Atentas Y también Bueno Es empatía Con lo que sucede En territorios Con personas Que están siendo bombardeadas Que pierden familias Niños, niñas Mujeres Familias enteras Y que no se habla mucho Sobre todo Del genocidio Que se está dando En la franja de Gaza Terrible 41.000 personas En un año Dijo Jera Tremendo Bueno Ya nos quedan Poquitos minutitos Hacemos un repasito Rápido cada uno Yo tengo alguna cosa Para actualizar Que tiene que ver Con políticas Del gobierno nacional Que desguazan El Estado No Buenísimo El topo Que viene a destruir El Estado Desde adentro Lo que hizo fue Disolver la empresa De trenes argentinos Capital Humano Y despidió 1.388 trabajadores Eso ya Es un hecho Una empresa subsidiaria De trenes Pero además Desde el gobierno Adelantaron Que van a cerrar Otros 5 o 6 Organismos estatales Entre ellos La Casa de la Moneda El lugar Donde se imprimen Los billetes Con técnicas de seguridad Conten una tecnología Impresionante Certificada A nivel internacional Que funciona Desde 1875 La van a cerrar Y si necesitan Imprimir billetes Van a licitar Con empresas Con otras empresas Privadas O bien Se va a Importar Desde el exterior Así que Bueno Algo que también Genera mucha alerta Porque Si cierran Estos otros 5 o 6 Organismos Son más trabajadores Que además Quedan en la calle Y perdemos Otro patrimonio Del Estado Nacional Importante Algo de agenda Tenías Para este fin de semana Algo importantísimo Para la región Mañana comienza El Festival Internacional De Cine En Ensenada Rocío Juanchi Para aquellos Que no saben Es la sexta edición De este festival Que como siempre Digo Y decimos Cuesta un montón Y hay un montón De recurso humano De laburo De ponerle el hombro A un festival Que en estos tiempos Es muy difícil Realizarlo Un festival Que mira Hacia el agua Hacia el río De hecho Va a tener Una actividad Muy especial El día 3 Que es el 5 de octubre Que va a ser Una proyección FISE Desde el río La competencia internacional Va a tener proyecciones En el río mismo Ay que lindo Sobre el río Sobre el río Y vos vas a tener Vos vas a ir En un barquito Y vas a mirar Las proyecciones Ahí lo estamos viendo En imagen Lo que va a ser El día 5 Para esto Te tenés que inscribir Sí El sábado que viene Para esto Te tenés que inscribir Hay lista de espera Allá Pero es una actividad Muy interesante Se sale Desde el náutico De Ensenada Me encanta Y ahí te mirás Unas pelis En el río Una actividad Hermosa Sí Ideal Para vagabundear Obviamente Y mirarte Una buena peli Con la gusta a Meli Sí Hay competencia internacional Competencia de cortos Hay talleres De guión Hay de todo En este festival Que insisto Comienza mañana Mañana Con más tiempo Te voy a dar Algunas recomendadas Porque está Mi película Una de mis películas Preferidas Del último momento Del último tiempo Pero mañana Te doy agenda Total empieza mañana A las 10 de la mañana Así que Mañana en cuenta regresiva Te tiro algunas recomendaciones más Perfecto Y por último Juan Chicanale Con algo que le había quedado por allí Sí Les había contado Lo que ayer La justicia Autorizó El traslado De los restos de Maradona Para Que están en En el cementerio De Bellavista Pero bueno Está muy inaccesible Para la gente La familia A través de Todos sus hijos Había hecho este pedido Se está Armando Un mausoleo Memorial del 10 Así se va a llamar En Puerto Madero Frente a Casa Rosada Impresionante Cerca del Puente de la Mujer Si uno pasa Ahí estamos viendo la imagen Es abajo Es como una cúpula vidriada Una escalera hacia abajo Ahí va a ser Para que te des una idea Viste que pasa el Paseo del Bajo Exactamente Bueno En línea En línea En línea con Casa Rosada Pasa por abajo Y ahí está el memorial Exactamente Así que O sea Podemos a poder ir Exacto Para que cualquiera Pueda La idea es esa Que esté A la mano del pueblo Por decirlo de alguna manera Que cualquiera puede ir Y ir a saludar Y hacer un homenaje Un algo Y demás Exactamente Y la otra noticia Con respecto a Maradona Es que Se aplazó el juicio Por la muerte De Diego Armando Maradona Iba a ser el 11 Perdón Iba a ser el 1 de octubre De este año Se pasó para el 11 de marzo Del 2025 Recordemos que están acusados Agustina Kosachoff La psiquiatra Leopoldo Luke El neurocirujano Y Carlos Ángel Díaz El psicólogo Se los acusa de homicidio Con dolo eventual Así que Eso va a ser en marzo Finalmente Del año próximo Buenísimo Juanchi Bueno Son las 9.55 Ya se viene la cúpula De todo Con de todo Ahora nos vamos a la marcha Día hermoso Para marchar Para caminar Para caminar Para marchar Me parece que está ideal Para eso Sí, nos vamos a preparar Para ir a defender La universidad pública Hoy hay que estar En las calles Sigan con la transmisión De la UNE Ok Porque vamos a contar Todo lo que va a estar pasando Allí en el Congreso Vamos a tener enviados allá En la terminal En la estación Por eso Así que Sigan escuchándonos Y bueno Quien pueda acercarse A marchar en defensa De nuestra universidad Allí nos encontramos En las calles Chau chicos Muchas gracias A todo el equipo Meli Buret Y Emilio Acuña En la operación técnica Rodrigo García Ramiro Martínez En la producción Juan Canale Que nos trajo hoy Se puso la 10 Y nos trajo Los alfajorcitos Chau Nacho Nos cruzamos por ahí Chau 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 Quiero ser Quiero ser Quiero ser Quiero ser Algo más Algo más Que un momento De placer Te prometo Comprender Quiero ser Quiero ser Algo más Algo más Si en vos lo siento Con el infierno Así Si se hizo de noche Y te das una puerta Y sin dormir Pude sentir Que se calme La tormenta Quiero ser Quiero ser Algo más Algo más Que un momento De placer Te prometo Aprender Quiero ser Quiero ser Algo más Algo más Sin vos Si en tu Incompleto Quiero ser Quiero ser Algo más Algo más Que un momento De placer Te prometo Comprender Quiero ser Quiero ser Algo más Algo más Si en vos No siento El infierno